Y ahora sí, ya estamos en la plaza de Notre Dame y ya es turno de que toque hablar de la catedral por excelencia de París y del mundo, porque yo creo que puede ser la catedral más conocida del mundo esta que tengo aquí a mis espaldas Tengo que decir, como primer dato curioso que se tardó 182 años en construirse que ya son años, como estáis viendo y esto es debido a que cuando se empezó a construir lo que querían hacer era una nueva torre de Babel Si ya sabía la torre de Babel, la edificación está tan alta que quería tocar el cielo, pero que Dios la destruyó porque tal y cual y tal No estamos hablando de la torre de Babel Estamos hablando de la catedral de Notre Dame Y lo que pretendían era eso, era hacer una nueva torre de Babel que fuese lo más alto posible, para estar más cerca de Dios y todas estas cosas Pero ¿qué es lo que pasaba? Que estamos hablando de una época en la que la construcción no estaba muy avanzada y la hacía muy alta, muy alta, muy alta, muy alta y llegaba a otro punto y hacía todo para abajo y otra vez, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y todo para abajo otra vez Hasta que un día, un arquitecto, no me sé el nombre ideó lo que es típico de la catedral de Notre Dame y de tantas otras catedrales que son los arbotantes que son las extensiones que tienen las torres y a los lados la catedral, como los contrafuertes para repartir mejor el peso de la catedral y que ésta no se derrumbe que por cierto, gracias a los arbotantes que hicieron en su época y demás, la catedral cuando sufrió el incendio no se cayó así que claro, sí funciona bien hasta en condiciones extremas y una vez que se pusieron los arbotantes ya pudieron levantar la catedral y aquí la tenemos a día de hoy con incendio y reconstrucción en éxito de por medio, todavía no se ha caído otro dato curioso que tiene la catedral y que es bastante sorprendente porque yo no me había dado cuenta hasta que no me lo dijeron es que no es perfecta nosotros estamos viendo la catedral de Notre Dame y parece que las dos torres son iguales, son gemelas es como una línea perfecta que la separa entre las dos y son simétricas perfectamente pero no, según estamos así mirando la torre de la catedral la torre de allí es ligeramente por centímetros por muy poquito, un poco más ancha que la de la derecha cuesta mucho, incluso a lo mejor en fotos no se ve pero es ligeramente más ancha lo que es lo negro del campanario no sé si lo estaréis viendo por planos o así pero si no, creenme porque están aquí en persona sí se nota por poquito, pero se nota y esto es debido a que, como he dicho ya en otros vídeos en aquella época la perfección solo la podía conseguir una persona y esta persona era Dios así que cuando estaban construyendo la catedral de Notre Dame dijeron, no puede ser perfecta hay que modificarla ligeramente para que la perfección siga siendo solo de Dios y por lo tanto la torre de la izquierda según lo estamos mirando es ligeramente más ancha que la de la derecha otro rasgo famoso de la torre de Notre Dame pues es su rosetón que desde fuera es horrible pero por dentro dicen que es precioso yo no puedo entrar porque está en obras que por cierto la catedral de Notre Dame pretenden que se abra parcialmente muy parcialmente al público en el 2024 cuando París acoja los Juegos Olímpicos pero tienen previsto que se termine de construir y ya se abra totalmente bien entrado el año 2030 y pocos largos ¿vale? así que todavía hay tiempo para que la terminen y todavía no se sabe muy bien cómo la van a terminar y demás así que van a pasar muchos años hasta que la volvamos a ver abierta entera al público es una pena la verdad por lo que iba diciendo abajo del rosetón estamos viendo que hay una fila de reyes de 23 reyes pues esos 23 reyes son los 23 reyes de Judea que les quisieron poner ahí y ahí están pero hay un dato curioso también con estos reyes que es sobre la revolución francesa en la revolución francesa ¿qué estaban haciendo? pues cortaban las cabezas a los reyes ¿no? pues estos dijeron coño están cortando las cabezas de todas las estatuas de otros reyes y aquí tenemos 23 reyes que ellos creían que eran incluso de Francia pero no son de Judea y aquí las tenemos con sus cabezas y cogieron y cortaron cada una de las cabezas de los reyes de ahí y cogieron las cabezas y en vez de dejarlas aquí las tiraron al río estas cabezas que hay aquí no son las originales las originales de los reyes están en el museo medieval que está para allá en el barrio latino y otro dato curioso de estas reproducciones de las cabezas es que son todas del mismo molde de la que no se ve pero en fotos y labiles de cerca es todas la misma cabeza lo único que varía es como en Dragon Ball es el nudo del peinado tiene una forma el bigote de una la barba de otra pero lo que es el molde de la cara es exactamente el mismo las 23 y estando aquí en la plaza de Notre Dame tengo que decir un par de datos que espero que no las tengáis que utilizar nunca como me dijo a mi el guía pero que son muy importantes de saber estamos en Notre Dame la catedral hay pues justo en el lado opuesto en frente está la comisaría central de policía y habla en español cualquier problema cualquier cosa la que espero que no tengáis ninguno podéis acudir a la comisaría central de policía y hablar en español y denunciar lo que os pase es fácil aunque no sepáis francés si estéis en cualquier otro lado del país subís a cualquier sitio y decís Notre Dame y os van a llevar aquí así que ahí está la comisaría y justo aquí al otro lado está un hospital con urgencias y todo y también te hablan español así que mira aparte de ver aquí en Notre Dame esta plaza también es bastante importante porque tiene dos servicios que lo he dicho espero que no se necesiten pero que si lo necesitáis pues ya sabéis dónde acudir a cualquier cosa con la policía y a cualquier cosa de salud